Dentro de lo que es el cultivo de soja, que es lo que estamos viendo ahora, nosotros estamos focalizados en tres plagas, lo que es chinche, lo que es orugas y lo que es trips, como un diferencial a lo que puede llegar a ser la competencia. Tanto en orugas como en chinches estamos trabajando con moléculas distintas, no lo que hace la competencia, sino lo que hace la mayoría del mercado. Hoy la mayoría de las plagas, de las chinches y las orugas se controlan con sitios y modos de acción muy comunes. En el caso de orugas en soja, estamos trabajando para el control del epidóptero con las espinocinas, en dos productos principalmente, uno es Quintel Extra, que es la presencia de espinoterán, que es una de las espinocinas, más la mezcla de metoxifenocides, con una contundente acción tanto de volteo como de persistencia, manteniendo lo que es banda verde y protección para benéficos, condiciones hoy claves para poder estar en el mercado. Con ambos activos estamos teniendo un control muy contundente. Lo que logramos es tener volteo, que la mayoría de la competencia no tiene, y tenemos una persistencia muy adecuada, con un modo de acción totalmente distinto. Y a lo que se agrega esto es el control de trips, que es la gran diferencia que tenemos contra la competencia. En orugas tenemos controles muy similares, pero al tener esa diferencia con trips, logramos tener entre 3 hasta 5 quintales de diferencia contra un testigo de la competencia o un testigo no controlando trips. Hemos visto picos de hasta 10 quintales.